De vez en cuando la vida te juega mal Estás colgando en una soga Tu chica dice que no te aguanta más Que en tu cabeza pasan cosas Cuando estés triste ponerte a pensar Que todo esto va a pasar Si hoy el día en un lado te amaneció Mañana el sol podrá brillar Este es un juego que solo hay que jugar Te puede ir bien, te puede ir mal Lo más grande que te podés llevar Es la amistad Algunas cosas se me salieron al revés Y nadie me pudo ayudar Y me boxeo con la vida otra vez Que ya me trata de noquear De nada sirve que vos te reventes No sé Cuando algo no te salga bien Tómate un tiempo y pensar con claridad Porque la solución en vos está Este es un juego que solo hay que jugar Te puede ir bien Te puede ir bien, te puede ir mal Lo más grande que te podés llevar Es la amistad Te puede ir bien, te puede ir mal Te puede ir bien, te puede ir mal Te puede ir bien, te puede ir mal No No quiero ventajas, amigo Peleo con las mismas armas ¿Por qué? Nos cruciamos, nos tratamos, nos tiramos, pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!